Para nosotros como Ministerio de Industria y Comercio es un orgullo, compartimos la felicidad y hacemos extensivo el saludo del señor Ministro que está fuera del país. Acompañar a una empresa líder en nuestro mercado como es Cervepar en este proceso de reanudar la exportación. El propósito de Cervepar es ampliar a 20 nuevos países mercados de Europa. Eso demuestra un compromiso enorme de la empresa con una economía sostenible. No solamente conquistó el mercado nacional porque Cervepar tiene gran parte del mercado nacional de cerveza sino que ahora está entrando en uno de los mercados más exigentes del mundo. Realmente mueve mucho dinero, genera mucho bienestar a muchas familias. La economía circular es la base ya de producción de Cervepar para sus productos y eso hace también que le sea posible entrar a Europa y le va a ser posible seguir entrando en muchos otros mercados cada vez más exigentes y por ese mismo motivo más atractivo para nuestro país. Para Cervepar hoy es un día histórico que marca un hito donde la cerveza líder del mercado nacional desde hace 112 años hoy sale para conquistar otros mercados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!